Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a abordar el fantástico y maravilloso mundo de las preventas. De una manera bastante fácil, bastante rápida y bastante accesible para todo público que se esté iniciando un poco en este mundo. Hay muchas maneras de abordar este mundo, hay muchas maneras de entrar, hay muchas plataformas diferentes. Nosotros vamos a hacerlo desde la más fácil probablemente y la más conocida que se llama CoinList. Ahora veremos. Pero bueno, básicamente CoinList es una plataforma gratuita en la que puedes acceder por sorteo a preventas. A preventa, al final una preventa son recaudaciones que hacen las empresas para iniciar sus proyectos. En lo que en estas preventas los tokens se te dejan a un precio previsiblemente mucho mejor del que tendrá luego como valor de mercado. Esto requiere que cada preventa en la que vayáis a participar, estudiáis bien el proyecto, veáis cuáles son las empresas que están respaldándolo, veáis qué problemas solucionan. Es decir, veo muchísima gente entrando en todos los proyectos sin prácticamente mirar de qué se tratan simplemente porque se han enterado que en las preventas se gana dinero y es cierto, se pueden obtener muy buenos beneficios, pero tienes que hacer un estudio bastante interesante, un estudio un poco profesional. Al final pensad que estáis poniendo vuestro dinero, que hay muchísimo hype, hay muchísimo hype ahora mismo con prácticamente todo, la gente le está dando a todo, está invirtiendo absolutamente en todo y ya habéis visto que las correcciones del mundo cripto son bastante agresivas. Así que de cara a sostener o de cara a mantener tokens es interesante que lo hayáis estudiado y que estéis seguros de dónde os estáis metiendo. En este caso el motivo del vídeo es porque hay un proyecto que para mí resulta interesante que se llama InmutableX o InmutableX, en función de dónde hayáis crecido, para mí es InmutableX, claro. Y os vamos a echar una mano a la hora de registraros. Si no tenéis cuenta en CoinList es como entrar en cualquier exchange, ¿vale? Bueno, por daros un poco de contexto, InmutableX es uno de los responsables de uno de los juegos de cartas y NFT más importantes que hay ahora mismo en el panorama, que se llama Gods Unchained. Aparte, para los que conozcáis este juego, si habéis jugado antes de julio, del 19 de julio, vais a tener un airdrop, ¿vale? No es mi caso, no soy yo muy de juegos de cartas, no me da tiempo, pero bueno, le tendré que echar un vistazo si lo he escuchado y si lo he llegado a tener instalado, pero nunca llegué a jugar. Así que si vosotros habéis sido de los afortunados, enhorabuena. En este caso vamos al dashboard, ¿vale? En CoinList, solamente por daros también un poco de contexto de CoinList, si no lo habéis tocado nunca, tened en cuenta que CoinList, aunque sea una plataforma gratuita, se han hecho grandísimos proyectos, se han hecho las preventas de grandísimos proyectos como, como por ejemplo, mira, si os venís a TokenSales, sale todo. Se han hecho proyectos tan conocidísimos como Solana, se ha hecho Flow, se ha hecho Casper, se ha hecho Mina, se ha hecho Clover, Centrifuge, bueno, muchos de ellos. Solamente por que entendáis un poco cómo va el mundo de las preventas. Solana se vendió a un precio de 0,22 y bueno, pues está a 92 dólares. Casper se vendió a un céntimo y medio, ahí sí tuvimos la suerte de estar y ahora mismo está a 0,12 pero ha llegado a estar casi a 28 dólares. Flow ahora mismo está a 22 y se vendió a 0,38. Es decir, en muchos proyectos vais a, previsiblemente, a tener buena rentabilidad y en otros no tanto o en otros incluso quizás pérdida. Yo, como repito, lo que recomiendo es que os estudiéis bien de qué va la película, de qué va el proyecto y si os gusta, pues que entréis, probéis al principio, probéis con poco y poco a poco, a medida que vayáis entendiendo cómo funcionan las preventas, pues bueno, pues vayáis tomando decisiones. Cada preventa es un mundo, cada preventa es un mundo y cada preventa tiene sus reglas, tiene sus fechas y tiene su manera, tiene su manera de entender porque es como la empresa entiende que tiene que captar dinero de manera rápida. En este caso, por meternos en la, para que veáis cómo funciona el registro dentro de Inmutable, bueno, pues simplemente os metéis, ya lo tenía abierto por aquí arriba y bueno, pues Register Now, ahora lo hacemos, ¿vale? Lo bueno de InmutableX es que esto va a correr directamente como una roll-up dentro de Ethereum. Sabéis que está el concepto de sidechain, como puede ser Matic o el concepto de roll-up, que es una capa, capa 2. Cuando trabajas en Matic, es verdad que hay cierta colaboración entre Matic y Ethereum, pero al final tú estás trabajando en Matic, estás trabajando en Polygon. En Inmutable lo que pretende al final es ser una de las primeras plataformas de NFT y juego descentralizado corriendo dentro de Ethereum, pero en una capa 2, es decir, no tendríais los gas fees tan astronómicos que tiene Ethereum y la velocidad de transacción sería muchísimo mayor. Por eso me parece un proyecto interesante al que entrar. Entonces, le das a Register Now, ¿vale? Aquí tienes las diferentes opciones. Normalmente las empresas hacen diferentes opciones de crowd loan, ¿vale? En este caso, la opción número 1 se pone en 400.000 tokens a vuestra disposición a un precio inicial de 10 dólares. Y la entrada mínima sería 100 y la máxima son 500. El tener un máximo está muy bien porque evitas que lo que se llama las ballenas lleguen y le metan a esto un millón de dólares y barran directamente con el supply dedicado. ¿Ok? Se puede comprar con USDT, USDC, Ethereum y Bitcoin y en este caso tendrías un lockup de seis meses. O sea, en seis meses se te irían dando todos los tokens. No se te dan todos de una vez, sino en seis meses los tendrías todos dados. Cuando aquí realmente la opción 2, si os fijáis el precio es 15 dólares, el purchase limit es el mismo. Lo que pasa es que aquí lo tendrías en tres meses, a partir del 19 de octubre del 2021. Entonces yo ya me he inscrito para la opción 2, perdón, para la opción 1, así que ahora nos escribiríamos para la opción 2. Es súper fácil, simplemente os metéis en Register. Y bueno, solamente que sepáis que si estáis en Canadá, en China o en Estados Unidos no vais a poder participar, le dais a Get Started, le digo que sí, que soy Alejandro Valderrama, me lleva aquí, me pide que diga cuál es mi país, mi país Spain y confirmo que los datos que acabo de mandar son correctos y verdaderos. ¿Vale? Me hace una pequeña, un pequeño quiz, en el que es bastante fácil. Esto lo podéis encontrar de todas maneras. De acuerdo, pues ya tendríamos la inscripción, el periodo de ventas al que nos acabamos de apuntar, sería para el 8 de septiembre a las 23 UTC. A los que estamos en España, en la España peninsular, solamente por ahorraros en la búsqueda, en las 23 UTC serían dos horas más. Si estáis en Canarias, una hora menos. Es decir, sería una hora más de las 23 UTC, que serían las 12 y para nosotros serían las 1 de la mañana. Si nos interesa entrar en esta preventa, nos toca ponernos la alarma, levantarnos y estar al tanto. Si os interesa este tipo de contenido, podemos hacer incluso un vídeo en el que participemos en directo en la preventa, a ver si tenemos suerte y entramos. Como os podréis imaginar, con estos márgenes de rentabilidad que hemos visto hoy, las participaciones y los registros dentro de CoinList se han explotado en los últimos meses. Entonces, bueno, pues la verdad es que el whitelisting se está haciendo por sorteo. Es complicado, no es fácil entrar, pero también pensad que esto es una plataforma gratuita. No es la única, hay un montón y yo os recomiendo estar al día del concepto de preventas porque el mundo cripto y el mundo de FI está explotando, está empezando ahora. Hay proyectos súper interesantes, muy muy interesantes, gente con ideas súper chulas en la cabeza y con muy buena referencia y con muy buenos apoyos por parte de fondos de inversión de grandísimas empresas. Es verdad que hay que estar al día, pero también se pueden obtener bastante rentabilidad. Las preventas, como he dicho antes, son trajes a medida. Cada proyecto hace su estilo de preventa. En este caso, Inmutable tiene 20 millones de tokens y solamente un 5% va a estar dedicado a la preventa en CoinList. Así que no va a haber mucha gente que entre, pensadlo de esta manera. En cualquier caso, podríamos hacer, si os interesa, por favor dejadlo en los comentarios y podemos hacer un vídeo un poquito más extenso sobre cómo afrontar el mundo de las preventas, no solamente en CoinList, sino en muchas otras plataformas gratuitas y de pago en las que veremos si en algunas merece la pena estar, merece la pena tener los tokens en staking que nos piden para entrar en las preventas concretas y estudiaremos otras alternativas y cómo afrontar este mundo que, bien planteado, podemos tener grandes beneficios. Por favor, echadle un vistazo a vosotros, haced vuestra propia investigación y si queréis, dejadlo en los comentarios. En cualquier caso, nos vemos en la plataforma de Axia y un saludo a todos. Que tengáis buen día.